MICHOACÁN Poblaciones que existen, nombradas, ocho son en Michoacán, son muchas. Sinzunzan concluyó en tiempo récord los trámites, dijo la Secretaria de Turismo Federal. Entre sus principales atractivos está el ex convento de Santa Ana, donde se ubica un huerto de olivos sembrados en el siglo XVI por los frailes franciscanos que evangelizaron a los antiguos habitantes. También es ahí donde se ofreció la primera misa y Sinzunzan se considera la primera ciudad conocida en Michoacán, tras asentarse el reino purépecha en sus tierras. Sinzunzan se consolida como el principal centro poblacional, cultural y económico de todo el occidente de México. Carlos V, monarca español y de la Germania, le da a Sinzunzan el nombramiento de la principal ciudad de Michoacán. Mientras que Jiquilpan, ubicado al noroeste de la entidad, se considera un municipio lleno de cultura. De ahí es el expresidente de México, Lázaro Cárdenas del Río. Es un pueblo con mucha historia que ha contribuido a este país. Como saben, ahí fue el primer presidente michoacano. Es un pueblo que tiene una gran historia, cultura y mucho que ofrecer. En total existen aún 80 solicitudes de demarcaciones que quieren ser pueblos mágicos. Tres entidades de México no cuentan con ninguno.